DJ WAL, el DJ que la presenta a todos los hermaneros de la carrera nacional Esta se la dedicamos para mi amigo Maxi Becho, unidad 090 del grupo GRD Ahí el amigo está festejando su cumpleaños, número 36 A ver si se anima a bajar del camión Y el amigo Javila Padreo Torres, hombre del rock Y mi amigo Nicolás Mossi, alias El Ronco Para mi amigo Ariel Pantanetti, que lo baila desde Italia Y el amigo Damián Pérez, Bahía Blanca, el así divino Hombre de Descañe Ahí también para el amigo Cristian Alias El Váyense Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Por acá DJ Walter, un propio y original Desde la Patagüe, Argentina, Ciudad de Ayer Escuchando ahí, óptimo son Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la Chona Para la que a la rita Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca tiene su trote Ritmo Para la río Javier Cardoso Los Tugales Pacheco El Asitimiga Hombre, de la batea No, no, no De los containers No, no De los semis Abrazo ahí Javier Abrazo para toda la gente del grupo GRD El grupo de La Canaleta 32 Nunca quiere su trote DJ Walter DJ Walter DJ Walter DJ Walter DJ Walter